Seguimos en punto de partida, estamos junto a Emilio Tentifamstani, sociólogo, especialista en educación, quien vino a Santa Fe invitado por Nexo, que es un centro de estudios que está trabajando sobre distintas temáticas, como bien charlábamos en la nota anterior. Y bueno, la idea es hablar un poco de la educación en un contexto como el que estamos viviendo, Emilio. Gracias por estos minutos. Gracias a vos, Luis, por hacerme esta oportunidad de comunicación y de diálogo con tus oyentes. Emilio, es un momento crítico de la humanidad, porque siempre que se habla de política y de educación, tiene que abordarse también bajo el paraguas mundial, porque si nos escindimos es como que no logramos comprender, no logramos situarnos históricamente, ¿no? Sí, además creo que es bueno abrir la cabeza y ampliar la mirada, porque a veces algunos creen que los problemas de la educación argentina o de la sociedad argentina son únicos. Claro. Otro día me encontré con una discusión sobre el tema de los ferrocarriles, entonces alguien me decía, pero que en Argentina en los ferrocarriles, culpa de fulano, no tenemos ferrocarriles. ¿Qué es culpa de fulano? En ningún país de América Latina funcionaron los ferrocarriles. O sea, todos, todos los países de América Latina dejaron caer los ferrocarriles. No es que es culpa de fulano porque acá en Argentina personalizaban las cosas, buscaban culpables. Hay elementos estructurales que son comunes a todos los países de América Latina, desde México para acá. Todas las sociedades nacionales latinoamericanas dejaron caer el ferrocarril. Todas. No es un problema de argentinismo. Después tenés que un poquito abrir la cabeza y vas a ver que hay factores de tipo estructural que trascienden las fronteras nacionales. Claro, claro, claro. Y lo mismo podemos hablar de educación porque los grandes problemas de la educación que tienen que ver con el tema de la desigualdad, la apropiación de conocimientos poderosos. Es un fenómeno argentino, mexicano, brasileño. Bueno, hubo como dos grandes momentos, particularmente la Segunda Guerra Mundial es un quiebre, ¿no? En muchos aspectos económicos, sociales, educativos. Vos hablabas de fenómenos estructurales y obviamente los procesos nacionales, los estados nacionales tuvieron un camino con sus idas y vueltas, con particularidades cada etapa, hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial. Después de Salta, de alguna manera pareciera que el peso, ¿no? Vos hablabas de los ferrocarriles, el peso de las grandes potencias sobre aquellos países que no lograron desarrollarse fue muy fuerte, ¿no? Y eso condicionó todo. Condicionó lo económico, la logística, los ferrocarriles, la educación, ¿no? ¿Y cómo esto ha afectado la educación? Sí, es importante esto, porque existe un fenómeno ineludible, inevitable en la interdependencia, lo cual nos obliga a repensar qué quiere decir el concepto de soberanía. Soberanía, el poder soberano es el poder sobre el cual no hay otro poder. Yo dudaría que los estados latinoamericanos sean soberanos en ese sentido, porque hay poderes supranacionales que determinan decisiones nacionales. Hay poderes financieros, poderes religiosos, poderes económicos, políticos, porque existe también la NATO, existen las asociaciones internacionales, los organismos internacionales, que son poderes que están por encima de los estados nacionales. Vivimos en un mundo de interdependencia. Para entender lo que pasa dentro de cada país, tienes que mirar un poco qué pasa también en las redes de relaciones que este país o este estado nacional mantiene con otros estados nacionales. Y obviamente lo que se observa en este momento es que siempre hubo una lucha por la hegemonía en el mundo. Hay distintos actores que pretenden dominar el mundo. Así como hay hegemonía económica, hay una hegemonía de capital financiero sobre el capital industrial, por ejemplo. El capital financiero en este momento es la especie de capital dominante a nivel internacional. El problema de la deuda no lo tiene solamente la Argentina, lo tiene casi todos los países del mundo. Italia, España, Europa. O sea, que hay procesos de concentración del poder, de las riquezas, del conocimiento también. El conocimiento, ¿dónde se produce el conocimiento? ¿Dónde se registra el mayor desarrollo científico y tecnólogo? En ciertos lugares. Es como la bola de nieve. Los más poderosos, a su vez, tienen más capacidad de seguir desarrollando este conocimiento. Hay que tener en cuenta estos fenómenos. Después, cada país tiene sus especificidades nacionales, pero en grueso, digamos. Los problemas son homólogos, digamos, los problemas que tienen los países de América Latina. Hablando a nivel global, Emilio, es un mundo, bueno, surcado por pandemia, por crisis ambiental, por, bueno, la crisis energética, ¿no? La crisis de la revolución verde, atada a, como un modo productivo, ¿no? Atada a, digamos, al petróleo. Y, bueno, una guerra ahora, ¿no? Sí, sí. Esta guerra en Europa ya es otra cosa distinta. No es lo mismo que la guerra en el extremo oriente, que en África. Ahora, la guerra en Europa, entre gente rubia, blanca, dios celeste, digamos, esto por eso impacta mucho más. Porque desde el 45 en Europa, bueno, salvo todos, tuvimos la guerra de los, como se llama, los países, los países del este de Europa, la ex Yugoslavia, que fue una guerra muy fuerte. Y, además, uno tuvo el impacto que tiene esta guerra. Esta guerra, los verdaderos contendientes de esta guerra, no son los, no es Ucrania y Rusia, sino que son dos imperios, digamos, ese Estado de Rusia. Ucrania está haciendo una guerra por, ¿cómo se dice? Por delegación, no está poniendo, en el frente de combate están los ucranianos. Pero los verdaderos enemigos parecieron ser Biden, digamos, o Biden versus los chinos y Putin. Los chinos. Claro. O sea, que el fenómeno de la guerra es un fenómeno endémico. Lo que pasa es que esta vez estamos otra vez volviendo a etapas previas de lo que era la Guerra Fría y la Guerra Caliente. Se habla, se habla, se habla de que esto puede tener una escalada, llegar a desencarnar un conflicto inédito en la historia de la humanidad por su carácter desbastador, por el alcance que puede llegar a tener. Es muy preocupante. O sea, hay que tener una dosis de optimismo muy alta para poder sentar y vivir el momento que vivimos. Nos preocupa especialmente por los jóvenes, por nuestros hijos, nuestros nietos, digamos así. ¿Qué mundo le dejamos? Es preocupante. Pero bueno, volviendo al tema nuestro, el tema del conocimiento. Si se concentra el poder económico, se concentra el poder militar, se concentra el poder financiero. Sí, financiero. Y bueno, ¿por qué no se va a concentrar el conocimiento? Porque el conocimiento hoy en día, este va a ser el tema de mi charla esta tarde en Santa Fe, es justamente el tema del conocimiento como un capital. Hoy en día el conocimiento es un capital, es una riqueza que produce riqueza y como tal contribuye a definir el lugar que los individuos y los grupos tienen en la sociedad. Históricamente se consideraba que era la propiedad de capital económico, de los medios de producción. Decía Marx que habían propietarios, los burgueses, los propietarios de los medios de producción, la tierra, el capital industrial, el capital financiero, los medios de producción. Y estaban los desposito de capital, que eran los proletarios. O sea, que la economía era la que definía la estructura social, casi binaria. Burgueses, proletarios. Hoy en día se han incorporado otras especies de capital. Hay países donde el capital político es importante. En Cuba el capital político es importante. En China, el lugar que ocupan la estructura del Partido Cubanista es muy importante. No es solamente el dinero, es la posición que tiene una estructura de poder que controla el Estado. Y acá tenemos el poder científico-tecnológico. Es muy importante hoy en día, para definir el lugar que la gente tiene, preguntarse cuánto conocimiento tiene. Si tiene conocimiento poderoso, porque el conocimiento no es todo, no tiene todo el mismo valor. Por ejemplo, el conocimiento en el sentido clásico, la cultura humanística, las letras, la historia del arte. Eso no es la forma, el tipo de conocimiento dominante en la sociedad. Son los conocimientos directamente ligados a la producción, que impactan directamente la rentabilidad, la eficacia, la eficiencia, la productividad. Ese es el que vale. Es el conocimiento científico-tecnológico. Por eso hay que agregar lo tecnológico. El conocimiento útil, no el conocimiento verdadero. El que interesa es el conocimiento útil. Ese es el dominante. Ahora, hablando de productividad, Emilio, es interesante que lo pongas sobre la mesa, porque Argentina parece que es como que se hubiera ido a dormir la siesta, ¿no? Una siesta larga de más de 40 años, porque tenemos casi la misma productividad que a mediados de los 70, ¿no? Y si uno lo mide PBI per cápita, ¿no? Por ejemplo, que es un índice particular. Pero, bueno, es un momento también de Argentina, más allá de esta caída que hemos tenido, este parate enorme a lo largo de más de cuatro décadas, donde tenemos condiciones, ¿no? Porque Argentina, 47 millones de habitantes, es el octavo país del mundo sin mensurar el mar, ¿no? Es un territorio o que es un espacio muy importante y tenemos riquezas como vaca muerta, ¿no? Donde allí hay el valor de 40 deudas externas ahí abajo, ¿no? Y tenés energía. Sin entrar a la problemática ambiental. No, tenés energía, tenés alimento. Hoy es estratégico el alimento, el hambre. En parte se está jugando el tema del alimento con esta guerra de Ucrania a nivel mundial. Tenés alimento, tenés el agua, que parece que viviendo en Argentina nos parece que no es un recurso económico porque como que sobreabunda. Tenemos el famoso río de la Plata, el Paraná, el otro lugar. Tenemos agua dulce. El agua dulce es un problema ahora en muchos países. Es un recurso estratégico, que es capaz de dar lugar también a guerra, de conquista. Bueno, de hecho, Etiopía y Egipto están... ¿Qué te parece? Sí, no solamente entre Mendoza y La Pampa por el tema del famoso río grande, creo que tenemos el río aquel allá, en la frontera con La Pampa. O sea, que tenemos los recursos. Lo que pasa es que tener los recursos en el subsuelo, tenerlos en las entrañas de la montaña, no afecta a la vida de la gente. Los recursos hay que saber valorizarlos, hay que saber movilizarlos. Entonces ahí es donde interviene todo el tema de los capitales económicos, los capitales científicos, tecnológicos, el capital político, porque tiene que tener un cuadro, un marco político y regulativo, estable, que ofrezca un horizonte mediano y largo plazo, porque estas son inversiones que requieren una ingente cantidad de recursos. ¿Y la educación para diversificar la rentabilidad que se obtiene de los recursos naturales? Sí, son los recursos humanos. Pero la Argentina tiene, en relación comparativamente con otros países de América Latina, tenemos ventaja. Tenemos un nivel de calidad de recursos humanos importante. Tenemos una tasa de acceso a la educación superior mucho más alta que en otros países de América Latina. Es increíble, ¿no? Sí, sí, tenemos que ser. La UBA es una gran universidad. Aparecen las mediciones estas que siempre hay que sospechar de los rankings, porque son insoportables los rankings. Los rankings son inventados por los periodistas, porque se vende, la idea del ranking se vende. Hay quienes primero, quienes segundo, si hubiera un campeonato de universidades, como si hubiera un campeonato de fútbol, pero bueno, sus profesionales argentinos en general tienen un elevado prestigio. Ustedes tienen la Universidad Nacional del Litoral, y acá hay carreras tecnológicas de primer nivel internacional. No me quiero meter en eso, en química, ustedes tienen unas riquezas, todas estas grandes, viejas universidades argentinas y están puestas las nuevas. Este país es el país donde un hijo de obrero tiene la mayor, más probabilidad en llegar a estar a la universidad. Más que un hijo de obrero brasileño, más que un hijo de obrero mexicano. Esto es un valor que hay que preservar. Esto es gracias a la escuela pública de ingreso libre, restrito y gratuito. Nosotros tenemos esta gran ventaja que nos ha dado la posibilidad de formar, tener una población a nivel de promedio de escolaridad bastante alta, a pesar de todas estas cosas, los problemas de medición, es un capital desigualmente distribuido, es cierto. Pero tenemos recursos. Ahora, Emilio, a lo largo de la historia argentina la educación ha jugado un papel enorme, ¿no? En los procesos de movilidad social ascendente y podría jugarlo ahora, quizás, si se dan determinadas circunstancias políticas y siempre el enfoque fue basado en lo forario, ¿no? El positivismo, todo lo de afuera era mejor. También, en educación, hay una mirada a incorporar que es valorar lo nuestro, ¿no? Sí, está en el famoso debate de la lucha que hay entre la cultura nacional y la cultura global, internacional, digamos. Hay un nivel de universalidad del conocimiento. Yo no creo en la matemática nacional, hay una matemática, hubo una. Vos le preguntabas, ¿cómo matemáticos? Hoy en día un tipo que hace matemática hace matemática para el mercado mundial, no hace matemática Santa Fecina o Argentina. Quizás en ciencia de la educación, en ciencias sociales todavía tenemos sociología argentina, gente que escribe sin tener idea de las grandes discusiones que se dan en Europa sobre temas de fondo, el tema del poder, el tema de las instituciones, el tema de la estructura de clases. No hay una teoría argentina de la estructura de clases, hay una teoría de los países capitalistas, tenés que mirar cómo se piensa la estructura social en otros países del mundo y ahí estamos un poco como que medio aislados, no tenemos una apertura mental para ver qué pasa, pero en la ciencia es llamada dura, en la física, en la química, en la biología, en la matemática, esos son conocimientos universales. ¿Dónde están? Después están las ciencias humanas que hay en la ciencia humana hay mayor peso de lo particular, de la historia, de la cultura y hay que rescatar muchas tradiciones de pensamiento, por ejemplo, filosófico, pedagógico, nacional y latinoamericano. Claro, claro, ahí está ya la generación del 900 por ejemplo. Yo creo que ha habido una pérdida de la conciencia histórica. Yo noto, no solamente en sociología, incluso en pedagogía, no hay, los jóvenes graduados no tienen una formación en la historia de la educación y de pensamiento pedagógico argentino y latinoamericano. Entonces a veces se estudian, a veces se estudia, no sé, pedagógicos de moda, españoles, franceses, y esto se parece que inventaran el hilo blanco. O sea, dicen cosas como si fueran novedosas, pero que se han sido dichas y escritas por excelentes pedagogos argentinos del siglo XIX, ni siquiera del siglo XX, del siglo XIX. Entonces yo creo que hay que hacer una operación de rescate de ese pensamiento. Toda esa generación del 900, Martí, Ugarte, en Argentina, Sí, claro, Habría que haber incluso América Latina, desde México, Parcel, Argentina, Perú. Hay que hacer una revalorización del pensamiento pedagógico y humanista latinoamericano, nacional y latinoamericano. Emilio, como para cerrar esta nota, ¿qué expectativa tenés para los próximos tiempos en materia educativa? ¿Cuál es tu anelo? Bueno, lo anelo yo creo que como está en tal complejidad de introducir cambios y mejoras sustantivas en la escuela, que son cambios culturales y los cambios culturales requieren tiempo. Un cambio de estructura, como hicieron en el año 92 la Ley Federal de Educación, cambió la estructura, se acabó la primaria 7, presentaron la EGB con tres ciclos de tres años, eso lo podés cambiar por decreto la estructura, pero los modos de hacer las cosas, lo que pasa dentro del aula, eso no lo cambias por decreto, son cambios culturales profundos que requieren un horizonte temporal largo, entonces, esto requiere el tiempo, tener el tiempo, es una producción humana también, requiere los acuerdos políticos, ese tiempo para tener efecto, las reformas requieren por lo menos 10 años, 10, 15 años, ¿y quién te garantiza continuidad en la política en 15 años? Solo un acuerdo político, un pacto político, hay que hacer un pacto, un acuerdo, como lo quieras llamar, una alianza. Y la planificación. Exacto, entonces, tener un horizonte estable, objetivo de mediano a largo plazo, con un acuerdo político, porque las reformas que acá son muy profundas, afectan intereses importantes, y entonces, aquí yo creo que habría que hacer todo un ejercicio, volver al ensayo, que se viene hablando hace años, formular políticas de Estado, no políticas ligadas a la duración de los gobiernos, que son, por su naturaleza, son de corto plazo, 3, 4 años. A veces, el mismo gobierno de 4 años que te cambia el ministro y te cambia la política, o sea, ni siquiera duran 4 años las políticas, te duró lo que dura un ministro. Bueno, ese es el gran desafío de nuestra democracia post-dictadura, Emilio, porque si uno mira la partidocracia, el sistema de partidos políticos, las construcciones no han ido en un sentido de concertación, sino más bien de cuidar a cada sector, ¿no? De intereses sectoriales. Sí, hay una especie como de inercia. Hay intereses ligados con el status quo, hay gente que gana con el mantenimiento. Hay conservadora, hay una inercia conservadora muy fuerte, especialmente en educación. Hay gente interesada que las cosas no cambien, que no quiere poner en riesgo sus pequeñas parcelas de poder, que va desde mi cátedra, no me toquen la cátedra, no me toquen la materia, no sé, la ambición de cualquier profesor, no me saquen la materia, no me le cambien el nombre porque ya me ponen nervioso. O sea, hay inercia, y para hacer esos cambios hay que buscar cambios, transformaciones en las que todos ganen, donde nadie pierda, todos puedan ganar. Eso requiere mucho rebate, mucha discusión y una disposición al acuerdo que en Argentina es muy difícil de lograr porque somos muy proclives a escaparnos a los extremos, irnos a los extremos, rehuir el debate, rehuir la discusión, rehuir el consenso. Nos encanta la división, nos encanta distinguirnos de los demás, no ponernos de acuerdo. Pero eso requiere todo un trabajo, una paciencia. Mi fantasía sería poder lograr ciertos acuerdos básicos, por ejemplo, en materia de la cuestión docente. Hay que cambiar la cuestión docente, hay que cambiar el sistema de formación, hay que cambiar la división del trabajo pedagógico, las condiciones de trabajo de los docentes. Hay que cambiar y mejorar las remuneraciones. Esas tres cosas hay que hacer al mismo tiempo y eso requiere un acuerdo político muy importante. Emilio, gracias por estos minutos. Al contrario Luis, gracias a vos por esta posibilidad de comunicación. Gracias. Seguimos en punto de partida.